¿Qué es la Ruta Pedagógica de Colonialidad del Poder? Bienvenidos a la Ruta Pedagógica de Colonialidad del Poder, que trabajamos códigos libres y a la que puedes acceder a través del portal web comunalizarelpoder.com.be. En este tercer módulo entrevistaremos al pensador boliviano Juan José Bautista, ganador del premio Libertador al Pensamiento Crítico en el 2015, quien nos invita a construir un nuevo marco categorial para pensarnos y reconocernos desde América Latina y a partir de allí plantearnos posibilidades de transformación, nuevos horizontes de sentido desde una racionalidad para la vida y que siga abonando reflexiones en este desafío de comunalizar el poder. La racionalidad moderna en general no sirve para tematizar nuestros problemas. Entonces, el problema es cómo construir otra idea de racionalidad. Al principio el problema es muy vago, muy en general. Entonces, ¿por dónde entrarle? Se aparece el laberinto. ¿Por dónde atacar? Etcétera, etcétera. Eso, digamos, en el caso de Dussel, yo pertenecía en ese entonces al equipo de Dussel en diálogo con Apple fundamentalmente, también Habermas, su escuela, todo eso. Y en ese entonces el problema era el de la racionalidad. Era el siguiente, ¿no? Una vez que se hace la crítica al paradigma de la conciencia, que es el paradigma fundado en la certeza del individuo, del ego, digamos, en la tradición de Descartes hasta Kant, que había entrado en crisis durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era cómo reconstituir una racionalidad comunitaria. ¿Quién quería decir esto? Ya sabemos que la idea de racionalidad fundada en la certeza del individuo, en el sentido de que basta con que yo tenga claridad respecto de un problema para saber si algo es verdadero o falso, aunque el mundo esté equivocado. Esa es la certeza, es el absolutismo de la subjetividad egocéntrica del sujeto moderno. Por decir, digamos, los del primer mundo piensan que todos los del tercer mundo son atrasados bárbaros. O sea, no existe explicación, argumento que pueda cuestionarse eso. Con que ellos lleguen a esa certeza, ya, ya la hicieron. Eso quiere decir, entonces, esa idea entró en crisis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el problema era cómo reconstituir una racionalidad más amplia, más comprensiva, que permitiera superar esa crisis. Entonces, viene la idea de la racionalidad comunicativa, en el sentido de que, ¿qué es racional? ¿Lo que es lógico y correcto para mí o para todos? Entonces, ahí surge, por primera vez, la tematización del ámbito de lo comunitario como constitutivo de lo individual. O sea, antes de que yo tenga ideas respecto de lo que sea, cualquier cosa, primero existe una comunidad de comunicación que, a través del lenguaje, constituye cierto tipo de certezas de las cuales un individuo toma conciencia después. Es así como funciona. No es al revés, no es que se le ocurre a un genio una idea y a partir de eso lo difunde y el resto toma conciencia. No es así. Esa es la idea del paradigma de la conciencia. Una idea se le ocurre a un genio y después de eso la difunde y el resto, digamos, ya comprende. No, no es así. Es al revés. Aparece en un individuo o en un genio como novedoso cuando el genio o individuo toma conciencia de eso, que es común a todos. Y si todos se identifican con eso, es porque ese conocimiento se corresponde con esa comunidad de comunicación. Es así como se replanteó el problema. Pero en sentido formal todavía es el modo como responde Apple Habermas al problema. En sentido formal quiere decir lo siguiente, sin contenido. O sea, sin tomar en cuenta las especificidades que se da culturalmente en distintos espacios geográficos o geopolíticos. Entonces ahí es donde ingresamos nosotros. Entonces decimos, bueno, comunidad de comunicación. ¿Qué comunidad de comunicación? En primera instancia era la comunidad de comunicación del primer mundo. Quienes comparten un horizonte cultural, por decir, Europa, Estados Unidos. Pero ¿qué pasa cuando irrumpe alguien desde fuera, en este caso de la exterioridad, de esta comunidad de comunicación y dice, no estoy de acuerdo con todo eso? ¿Qué pasa con todo eso? Ese acto es racional. En principio aparecía como irracional. ¿Por qué? Porque no tiene un argumento construido, desarrollado. Entonces ahí es cuando ingresa nuestra temática, nuestra problemática. ¿Por qué? Desde que llegan aquí los españoles, los europeos, destruyen todas nuestras instituciones pedagógicas. Las hacen pedazos. Y el tipo de conocimiento que habían producido los pueblos originarios era muy, pero muy sofisticado. Entonces yo siempre pongo el ejemplo. Vamos a suponer que invadimos o un pueblo invade Europa, Estados Unidos. Y lo primero que hace es pasar la guillotina a todos sus intelectuales. Y después de eso destruye todas sus universidades, todas sus escuelas, quema todos sus libros. Y a toda la población los manda a trabajar como esclavos durante 100 años. Y después de 100 años dicen, ¿dónde está el saber de ustedes? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso han hecho con nosotros. Siempre digo, en las costas del lago Titicaca, en la frontera entre Bolivia y Perú, hay cualquier cantidad de iglesias que están construidas sobre los cráneos de los más grandes sabios del mundo andino. Ahí hay cientos de cráneos. Y sobre eso están construidos muchos templos. O sea, a nuestros grandes sabios los han cortado. Entonces, bueno, y después de eso, la posibilidad de desarrollar nuestras propias instituciones pedagógicas, académicas, las han destruido. Bueno, entonces ahora, de pronto, estamos en una situación poscolonial, en el sentido de que, bueno, supuestamente no somos colonias, ¿no? Y podemos desarrollar nuestro tipo de pensamiento, etcétera, etcétera. Pero ya se ha impuesto a nivel mundial, de modo hegemónico, un tipo de conocimiento, un tipo de saber, un tipo de academia, un tipo de pedagogía, un tipo de ciencia, un tipo de filosofía. Ya está impuesto. Está impuesto como si fuese lo natural. Entonces, cuando queremos reaccionar con problemas y temas totalmente diferentes al que se tratan y tematizan en el primer mundo, en primera instancia no tenemos argumento. O sea, tenemos posiciones de acuerdo o desacuerdo, pero así, bueno, ¿dónde está el argumento? No hay cómo desarrollar. Entonces, la primera reacción es, bueno, nuestros problemas los vamos a exponer con argumentación moderna, con conocimiento moderno, con lógica moderna, etcétera, etcétera. Entonces, ya no vamos a estudiar Europa, Estados Unidos, vamos a estudiar lo nuestro. Pero con el mismo tipo de lógica y argumentación de Europa, Estados Unidos. Eso es fracaso. Entonces, lo diferente, lo distinto, vuelta a la normalidad. Como si fuese lo mismo por decir, ¿no? Entonces, hay que producir otra idea de conocimiento, ciencia, filosofía, racionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, es el primer problema que este aparece. Después de ello, con Franz Kinkielmer aparece el siguiente problema. ¿Cómo se produce eso materialmente y no formalmente? Porque ya tenemos la idea de que, bueno, formalmente es el conocimiento saber todo eso y tratamos de conocer todo eso, pero no es ahí por donde empieza la producción del conocimiento. Aparece con Kinkielmer el problema por el nuevo trabajo que él hace sobre Marx. El nuevo trabajo que hace sobre Marx, bueno, así entre comillas, ¿no? El marxismo del siglo XX, se formalizó en el sentido de que perdió la tematización, la posibilidad de tematización de esta dimensión de la realidad, que es cómo se constituye la materialidad de las relaciones interpersonales, intersubjetivas, humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Que era el problema de la economía, pero no de la economía moderna. La economía moderna está orientada en función de la ganancia. Eso se puede formalizar en el sentido de la contabilidad pura, ¿no? Los números, la cantidad y listo. ¿Y el resto? Bueno. Entonces, esta nueva tematización que hace Franz Kinkielmer sobre Marx descubre el siguiente problema, que ahora lo estamos desarrollando ya de modos mucho más sofisticados, ¿no? Bueno, el momento originario en el cual se producen las grandes formalizaciones empieza en la producción material de la subjetividad que después se va a formalizar en las reflexiones científicas o filosóficas. Dicho de otro modo, empieza en el estómago. Ahí es donde empieza, ¿no? O sea, empieza en las relaciones intersubjetivas, persona a persona, en el tipo de trato, en el tipo de relación que se da, práctica, en el modo como, digamos, empresarios del primer mundo vienen acá y dominan, someten, esclavizan el trabajo de los originarios de acá, de los pueblos afros, etcétera, etcétera. Es la relación práctica-material. Ese es el contenido que después se formaliza. Entonces, si no se tematiza eso, difícil construir otro tipo de racionalidad, porque ahí es donde empieza, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que el primer mundo ha establecido un tipo de relación material que prácticamente lo ha naturalizado, en el sentido de que nosotros producimos materia prima o bruta y ellos elaboran la sofisticación de este tipo de producción, en principio, este, ¿cómo se llama?, extractiva, ¿no? O sea, ¿qué produce eso? Es decir, yo pongo el ejemplo de la mina, ¿no? En la mina, ahora van con taladros mecánicos, ¿no? Pero antes iban con pala y pico a sacar el mineral, este, la roca pura, por decir, juntar. Es un trabajo no solamente bruto, en el sentido de la materia bruta, sino es un trabajo que embrutece. Entonces, la cargaban a pulso con bestias de carga, etcétera, etcétera, ¡pum!, y se iba al primer mundo, y llegaba la roca ahí, así como si hubiese caído del cielo, dice Marx, ¿no? Y lo elaboraban y sale el producto elaborado ya fino. O sea, ¿qué produce esto? La extracción, producción de materia bruta, a nosotros nos ha ido embruteciendo. Es la dialéctica de la producción. El tipo de relación, dice Marx, bien clarito, que se da entre el sujeto y la naturaleza, o el sujeto y la producción, es como define la subjetividad, ¿no? Entonces, como nosotros estamos directamente vinculados a la producción de materia bruta, eso nos embrutece. Y ellos, vinculados directamente a la producción de los instrumentos más sofisticados, pues se sofistican, ¿no? Es decir, la última vez que estuve en Berlín, yo, bueno, al principio estudié arquitectura, y cuando yo estuve en arquitectura, iba a los talleres de arquitectura, y son talleres, así literal, son talleres, ¿no? Entonces, veía en Berlín estudios de arquitectura, parecen oficinas, ¿no? Y hasta los arquitectos, las arquitectas, parecen ejecutivos, ¿no? Entonces, no se puede dar cuenta de la diferencia, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de subjetividad produce un tipo de producción? Los arquitectos prácticamente son albañiles, y los arquitectos son ejecutivos, por decirlo, y producen todo lo instrumental en ese sentido, en esa perspectiva, pero en bruto se produce acá, ¿no? Eso produce un tipo de racionalidad, ¿no? Ahora, bueno, estoy empezando todavía a tocar el tema nada más, ¿no? O sea, ni siquiera lo que lo de eso soy yo. Esto quiere decir de que en el plano del pensamiento, nosotros nos acostumbramos a producir los problemas en bruto también, sin posibilidad de formalización. Pongo otro ejemplo para ilustrar esto, ¿no? Esto viene desde Aristóteles inclusive, cuando Aristóteles les decía, ¿no? La nobleza helénica es noble en cualquier parte del mundo, ¿no? Dado su carácter universal. En cambio, los nobles de los pueblos bárbaros son nobles solamente en sus pueblos, ¿no? O sea, son una nobleza local. En cambio, los helénicos son una nobleza universal. Cuando los europeos se modernizan, se modernizan con esa subjetividad, ¿no? Por decir, digamos, el empresario europeo es universal, en cambio, el empresario de tercer mundo es local. En el plano del conocimiento, el conocimiento europeo, por más local que sea, automáticamente es universal. Y en ellos es natural. En cambio, nosotros, cuando producimos un conocimiento, es local. O sea, no es universal. Si es local, entonces no es científico, pues. Y a mí me sorprendía esto. Cuando yo llegué a México, fines del 80, principios de los 90, el 99.99% de la gente que estaba haciendo sus tases doctorales, cuando hacían estudios locales, todo el mundo se quedaba en lo local y nadie lo elevaba a lo universal. ¿No? ¿Qué pasó? Así es una subjetivación en el sentido de nosotros solamente podemos producir pensamiento local, pero no universal. Entonces, ¿qué pasó? Y cuando uno quiere producir pensamiento universal, a uno le decían, estás mal. O sea, en el sentido de que existencialmente nosotros no podemos producir pensamiento universal, sino solamente local. Entonces, hemos subjetivado, habíamos subjetivado eso de tal modo que cuando hablábamos de los problemas, hablábamos, no, es que en Bolivia solamente esto, es que en Perú solamente, es que en Venezuela solamente, pero nadie sin, a partir de eso, poder elaborar cómo se llama pensamiento universal. En cambio, cuando hablábamos, cuando venían los franceses, por ejemplo, estaban de moda. Uh, entran los franceses, ¿no? Los franceses no necesitaban hablar de Francia, ellos hablaban en sentido universal y todo el mundo lo tomaba. Y cuando leemos a Bordieu, Foucault, no nos damos cuenta que eso es pensamiento local. El pensamiento norteamericano y el pensamiento europeo es pensamiento local, no es pensamiento universal. Que se universaliza eso, ese es otro problema. ¿No? Todo pensamiento local se puede universal, universalizar, todo, absolutamente todo. Y en última instancia, cuando el ser humano piensa en sentido radical, tiene una legítima pretensión de universalidad. Si lo desarrollamos eso o no, ese es otro problema. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué? Entonces, tenía que ver con el ámbito de la producción, la producción de la subjetividad y eso inmediatamente nos remitió al problema de lo, de la producción, de la vida. O sea, ¿qué tipo de vida producimos o producíamos y qué tipo de forma de vida se produce en Estados Unidos? Entonces, ahí inmediatamente descubrimos, ¿no? Esa vida es a costa a la nuestra. Esa forma de vida es la negación de eso. Y querer optar por esa forma de vida, por esa forma de pensamiento, implicaba negar no solamente nuestras formas de vida, sino nuestro tipo de pensamiento. Ya está. O sea, es increíble, vía marcha llegamos a eso. O sea, no vía pueblos originarios, por decir, ¿no? Y evidentemente estábamos pensando problemas relativos a los pueblos originarios. Y eso empieza con el concepto de comunidad, que me voy a referir después cuando llegue al tema este, ¿no? Entonces, lo primero que descubrimos eran obstáculos existenciales. Ilustro de otro modo, ¿no? Yo fui alumno de Hugo Semelman durante mucho tiempo. Entonces, uno de los problemas que él trabajó muchísimo en México, desde mediados, fines de la década del 80, era el problema del sujeto. Del sujeto con conciencia histórica y del sujeto que es capaz de producir, hacer, construir historia. ¿No? Entonces, al final de su vida, él decía, ¿no? Me tocó compartir con él un seminario un mes antes de que falleciera. Entonces, él decía, tantos años he enseñado acá en México, he enseñado en Colombia, he enseñado en Tierra, en tantos lugares he enseñado a que cómo es que los investigadores se pueden constituir, se deben constituir en sujetos, o sea, en productores de teoría con pretensión de universalidad, todo eso. O sea, ¿dónde están los alumnos? Y ya, forman generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, y un maestro, Dussel igual, Ginkgelamer igual, los maestros, ¿dónde están los alumnos? ¿No? Tuve un maestro, Eduardo Nicol, produjo una filosofía, puede estar en desacuerdo con su vida, pero produjo una filosofía. ¿Quién de sus alumnos ha desarrollado una filosofía comparable a la suya? Nadie. Esto es un problema existencial, ¿no? Que tiene que ver con la historia y o con la cultura que ha producido la modernidad. Lo primero que descubrimos es que son problemas que ha producido la cultura de la modernidad. Entonces, ahora, ¿cómo nos remontamos a ello? ¿Cómo vamos más allá de ello? Bueno, de pronto, gracias a la obra de Hinkielhammer, bueno, yo siempre digo Hinkielhammer es el Marx de este tiempo, pero nadie se da cuenta todavía, ¿no? Bueno, él dice que detrás de la producción de todo tipo de conocimiento, sea filosófico, científico, moderno, lo que sea, siempre en última instancia lo que está presupuesto, es un modelo ideal, ¿no? La palabra modelo ideal es la palabra que en ciencia o filosofía se utiliza para hablar de mitos o utopías. Entonces, en última instancia siempre está presupuesto un mito. ¿Qué es un mito o qué es un modelo ideal? ¿No? Es una gran narrativa que le presenta a uno todo el universo con sentido o toda la historia, todas las realidades con tal o cual tipo de sentido eso quiere decir. Porque en principio quiere conocer todas las realidades, es imposible, ¿no? En parte, la crítica de la razón pura sirve para entender que esto es finito, ¿no? Y cuando digo esto no me refiero a una mente individual, sino juntamos todos los cerebros de la humanidad y siguen siendo finitos. No podemos concebir ni conocer todo, ¿no? Entonces, siempre conocemos por partes. Entonces, pero para poder conocer tal o cual parte necesitamos nosotros siempre una visión, ¿no? Lo que se llama cosmovisión, una visión de la realidad tal que nos permita orientarnos. Esa función cumple en los mitos, ¿no? En el plano de cómo se llama la ciencia y la filosofía son los modelos ideales o principios de imposibilidad, así se les llama. Pero también en el fondo es un mito o una utopía, ¿no? Entonces, dice este Hinkielhammer, la modernidad ha sido capaz de producir un tipo de visión de la realidad imposible de demostrar empíricamente, ¿no? O sea, ha producido sus mitos, ¿no? Supuestamente estamos en la época secular, ¿no? Donde no hay mitos, supuestamente estamos superados. ¡No! Es más mítica que cualquier otra época o civilización, ya está peor, porque hay mitos de liberación y mitos de dominación. Ha producido sistemáticamente mitos de dominación y no ha producido mitos de liberación. El del éxodo, por ejemplo, es un mito de liberación, ¿no? Y así sucesivamente. Y no es moderno, ¿no? Bueno, entonces dice, nosotros hemos quedado atrapados al interior, él dice, del marco católico del pensamiento moderno. El marco católico del pensamiento moderno es otra forma de decir al interior de sus mitos. ¿Listo? Y creemos en eso. Y eso está hecho exactamente para negar nuestros mitos y utopías, para ponerse en caducidad, para hacerles aparecer como inviables, como premodernas, precapitalistas, atrasadas, del pasado, etcétera, etcétera. Entonces, dice, y porque creemos en los mitos de la modernidad, no creemos en lo propio. ¿Listo? Así de siempre. ¿No? O sea, somos creyentes fidelísimos de los grandes mitos de la modernidad. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la modernidad, como cualquier otro horizonte mítico, argumenta. Argumenta. No, no es una mera creencia, no. Ahí detrás de eso hay toda una argumentación. Y eso es en toda cultura civilización. O sea, cuanto más historia tiene una cultura civilización, es porque ha producido un sistema de argumentación tal que es capaz de sostenerse a lo largo de los milenios. No es nomás dominación, no. Eso es un mito de la modernidad que están ahí atrasados porque nos dominan todo eso, no. Son relatos esos a posteriori. No es que no hay relaciones de dominio, no. No estamos diciendo eso, no. Entonces, ¿cómo vamos más allá de los mitos de la modernidad? ¿No? Ahí aparece el otro tema, ¿no? Entonces, bueno, decimos, bueno, entonces, y eso tiene que ver con la política porque es un problema teórico. Y esto que lo estoy diciendo es de la década del 90. En este siglo, ¿no? Aparece, bueno, empieza con el Caracaso y después de eso aparece el proceso del compañero hermano liderado por el compañero hermano Chávez, ¿no? Aparece lo de Bolivia, la guerra del agua, la guerra del gas, todo eso, y de pronto empieza a aparecer un tipo de política distinta al tipo de política que había aparecido durante el siglo XX, ¿no? En el siglo XX el tipo de política estaba liderada por los obreros. En la década del 90 hacen desaparecer el capital transnacional a las fábricas nuestras, o sea, ya no hay obreros, los hacen desaparecer, y eso es política. Entonces hay lo que alguna ciencia social dice, en mi opinión con mucha ingenuidad, movimientos sociales. Es una categoría del siglo XIX eso. Y no se dan cuenta que, ¿qué está detrás de eso? Porque hay una disputa en el siglo XIX para ver si es clase obrera o proletaria o movimiento social. Hay una disputa eso en el siglo XIX. En el siglo XX se traen todo eso y le dicen, ahora ya no hay clase obrera, ahora hay movimientos sociales. Hasta tribus lo dicen, hay unas minorías que salen aquí y allá. Bueno, junto con ello aparecen los pueblos originarios o antes de ello aparecen los pueblos originarios con otra concepción de la salida, con otra forma de hacer política. Y entonces nos damos cuenta que los pueblos originarios no se perdieron hace 500 años ni durante 500 años están viviendo y coleando, no están en el museo, no son objeto de la arqueología ni la antropología ni la etnología, nada, son realidad viva y ahí en la política lo van mostrando. Entonces, cuando vemos eso decimos, pues ahí está. Entonces, empezamos a trabajar con este tipo de gente para hacernos reconstrucción de los modelos ideales con los cuales sería posible entender de otra forma toda la realidad. Ahora, uno diría, ¿no? Que es un problema intelectual entre aquí las bibliotecas, todo eso, no hay nada de las bibliotecas, todo lo que hay en las bibliotecas de conocimiento moderno, europeo, occidental, hecho para dominar o para amansar, por decirlo. Entonces, hay que hablar con los sabios y ahí están los sabios, existen los sabios, son bibliotecas andantes, ambulantes que tienen más sabiduría que muchos de estos especialistas europeos, modernos, occidentales. Entonces, ellos nos lo dicen, este no es un problema intelectual, es un problema existencial de vida. O sea, uno agarra las grandes ideas no intelectualmente, no en la biblioteca, no con el libro, sino produciendo otra subjetividad, otra corporalidad, otro tipo de consumo. Cuando consumo mercancía capitalista me estoy tragando el capitalismo entero. Cuando consumo mercancía o alimento andino me estoy tragando el mundo andino. Estoy haciendo que sea parte de mi subjetividad. Recuperación de lo propio, revaloración de lo propio. Ya no es relacionarme con la papa o con la oca o con la yuca, como si fuese un objeto que me da solamente nutrientes, no, es sujeto, persona, vida y así sucesivamente. No solamente llena de contenido energético, sino también de contenido informático. Poco a poco, a través de la sangre, la digestión, todo eso, llega al cerebro. Entonces empezamos poco a poco a llenar de otro tipo de contenido informático nuestras neuronas y en diálogo con ellos empezamos a actualizar esta otra visión de la realidad. Y cuando tenemos la perspectiva de esta otra visión de la realidad, recién aparece la modernidad como un todo y cuando aparece la modernidad como un todo aparece miserable como lo peor que ha producido la humanidad a lo largo de toda su historia. O sea, llegar a esto está hablando desde fines, mediados, fines de los 80. este es uno de los grandes obstáculos. El 95%, voy a ser optimista, el 95% de la gente que está metida en los procesos nuestros de transformación y de cambio sigue pensando que esto es un problema intelectual. Pensar que es un problema intelectual es saber tipo de cosas, ¿no? No, compañeros. Es transitario de una forma de vida a otra forma de vida. De un tipo de consumo hacia otro tipo de consumo. Eso quiere decir tomar conciencia en una de las preguntas vamos a ir ahí, ¿no? Que no es nomás consumir cualquier mercancía. Marx dice cuando nosotros consumimos la mercancía capitalista realizamos al capital. Le estamos diciendo al capital que produce eso qué bien que estás, qué bien que produces. Bravo, sigue produciendo. Eso lo estamos diciendo. Aunque salgamos a la calle el capitalismo es depredador, termina la marcha o la huelga, todo eso lo primero que vamos es al supermercado a comprar mercancía capitalista y el capitalismo sigue funcionando. La primera vez que llegamos al tema fue en el diálogo con Apple. Estoy hablando la década, perdón, todo el año del 90 y el 91. La primera vez que llegamos al tema, ¿no? Entonces, Apple llega con el tema de la comunidad de comunicación ideal que sería el fundamento gracias al cual se podría dar la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Esto parece abstracto pero es bien concreto. Quiere decir que para qué bueno, Apple está pensando el problema de la destrucción de la intersubjetividad en Europa, ¿no? que ha producido fundamentalmente la guerra, o sea, los seres humanos ya no creen en sí mismos, eso quiere decir, ya no se relacionan por humanidad sino por intereses, eso quiere decir. Entonces, ¿cómo reconstituimos eso? Entonces, dice, es a través del diálogo. Y Jaber, Jaber más dice lo siguiente, ¿no? Y esto es porque los problemas económicos ya no son problemas, está hablando de Europa, ¿no? O sea, el pobre o la clase obrera ya tiene coche, ya tiene refrigerador, tiene televisor, tiene su departamentito, o sea, el problema es ahora la comunicación y por eso abandona a Marx, ingenuo, porque está pensando Europa nada más, o sea, está pensando el 10% de la humanidad, digamos el 20% de la humanidad, el resto seguimos pobres, o sea, ¿cuál universal? No es universal, es un pensamiento local, pero la gente no se da cuenta y hasta ahora siguen siendo Jaber Macianos, bueno. Entonces, dice Apple, ¿no? Para que haya comunidad, para reconstituir a la comunidad, tiene que haber un reconocimiento explícito de la dignidad del interlocutor, ¿no? de tal modo de que yo me abra más allá de mis certezas a la posibilidad de que en la interlocución el otro me pueda interpelar, o sea, yo reconocer que sus problemas son tan válidos como los problemas que yo pienso y yo consigo. entonces vamos a reconstituir la comunidad, porque dice, en última instancia cuando uno sale a hablar, ¿no? lo que interpela siempre es el principio de inteligibilidad, el sentido de que uno habla, se comunica, habla, discursa, lo que sea, con la pretensión de que todo el mundo lo va a entender, aunque no lo entienda, pero tiene ese tipo de pretensión, de tal modo de que todo el mundo le diga, que bien que has dicho, se han tenido perfectamente, etc., en última instancia todos hablamos así, nadie habla, ¿no? nadie sube a una palestra para quedar mal ante todos, ¿no? o para que nadie le entienda, no, hay un principio de inteligibilidad, comprensión, etc., etc., entonces, a eso le llamamos el principio formal de la comunidad, ser una comunidad sin contenido, porque puedes platicar de lo que sea, ¿no? Entonces, eso deviene en un tipo de reflexión sobre qué es comunidad, ¿no? Y lo que normalmente todo hace es, cuando hablan de comunidad, recusen a la tradición que de pensamiento comunitario proviene de Europa y Occidente, ¿no? Digamos, en última instancia esta idea que de comunidad aparece en el libro Praxis Calle Apostoloi, los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, donde se inspiraron también los primeros comunistas y socialistas, donde compartían todo. Es un principio de reconocimiento de la intersubjetividad de todos. Y ahí se quedan con eso y piensan que es la comunidad. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, bueno, está bien eso para los europeos, sí, pero, ¿cómo se piensa la comunidad respecto a nuestros pueblos? Y ahí es donde viene la bomba, ¿no? estamos pensando el tema hace años y todavía no escribimos porque es dinamita pura. ¿Por qué es dinamita pura? Bueno, porque el contenido del concepto de comunidad en los pueblos originarios no alude solamente a la interrelación personal e intersubjetiva entre personas. Pensar que la comunidad se reduce a eso es una ingenuidad, es seguir cayendo en el paradigma que la modernidad ha producido acerca de la humanidad como si el ser humano fuese una corporalidad sin naturales. ¿No? El principio de vida sirve para entender que nosotros sin naturaleza somos nada. Es como el hijo sin la madre es nada. Nosotros como humanidad sin la naturaleza somos nada. ¿No? Entonces, en el contenido del concepto de comunidad que se deduce de los pueblos originarios la comunidad no alude solamente a la intersubjetividad de los participantes de la comunidad. Ese es un aspecto. La comunidad es una tridimensionalidad de relacionalidad. Es una comunidad de parientes. Unos son los seres humanos, otros son los parientes de la naturaleza o la pachamama y otros son los parientes espirituales o ajayos. Son estos tres, estas tres personalidades, por decir, los que componen a la comunidad. ahora, ¿por qué? Uno puede decir, ¿es su cosmovisión? No, no es una cosmovisión. Es la producción de una comprensión de lo que sea la realidad milenaria, así con probación empírica, fáctica. si yo parto desde la modernidad, yo me relaciono con la naturaleza en términos de objeto, porque la modernidad ha constituido la naturaleza en objeto. Pero si parto de los pueblos originarios, la naturaleza no es objeto, es sujeto, es madre. ¿no? El hijo con la madre no se relaciona en términos de igualdad. El hijo se relaciona con la madre en términos del reconocimiento de una dignidad superior a la suya. Ahora se está perdiendo en México, pero cuando yo llegué por primera vez, yo recuerdo, los cuates me llevaban a sus casas, ¿no? Tipos, háganse cuenta, 25, 30 años, ¿no? A su mamá le decían madrecita, o sea, con un respeto una reverencia, usted es madrecita, ¿no? O sea, ni siquiera madre, ¿no? O mamá, ¿no? Madrecita, ¿no? Si el reconocimiento de la dignidad de una subjetividad mayor, de respeto a la de uno, eso es la Pachamama para la humanidad. Pero, pero tenemos que ir cerrando. Le voy a hacer una última pregunta. Es que me falta otro pariente. El compañero hermano Chávez, Hugo Chávez, dicen que ha muerto. Desde la perspectiva de los pueblos originarios, está vivito y coleando. Él, ahora, es parte de los ancestros. Es la otra parte de la comunidad. y si nosotros no los reconocemos, o sea, los únicos que han dado la vida por un país o cultura como este, no es Chávez. Hay mucha gente. Esos están vivos, pero no de ahora, no de hace 200 años, sino de hace milenios. Y los hemos olvidado. y por eso nos han ganado los europeos. Hemos perdido fuerza, hemos perdido potencia. Entonces, cuando los reconocemos y ellos no saben, es como cuando un varón está ahí, no sé qué hacer, qué sé yo, viene la mamá o la esposa, les dice, yo te apoyo. Entonces, necesitamos recuperar la subjetividad de ellos, de tal modo de que ellos, no estoy hablando de los seres humanos, estoy hablando del espíritu de los ancestros y de los espíritus de la Pachamama, estén con nosotros en la lucha. No solamente nos vamos a potenciar, sino que vamos a rezar y vamos a ir más allá del capitalismo y la modernidad. Eso es lo que está detrás del concepto de comunidad cuando uno parte de los pueblos originarios. ¿Quién está dispuesto a creer en eso? Ni la izquierda. ¿Por qué? Porque todavía tienen conciencia moderna y por eso estamos como estamos. Porque nuestra izquierda es secular. Cuando digo secular, estoy diciendo es moderna. Cuando digo moderna, estoy diciendo es burguesa, tiene conciencia burguesa. Eso es lo que estoy diciendo. Y para decir esto no es una ocurrencia mía. No tengo cualquier cantidad de citas de Marx para demostrar esto. ¿Qué es lo que se ha producido en la modernidad? ¿Qué es lo que se ha producido ¿Qué es lo que se ha producido En las izquierdas hoy en América Latina, el tipo de política que se deduce es el tipo de política que se ha producido en la modernidad. Esa política está hecha para que ganen siempre los ricos, los poderosos, los que tienen, los que se han apropiado de los medios masivos de producción, consumo, como la prensa, etcétera, etcétera, no está hecha para que el pueblo gane, por eso el pueblo tiene que producir otra idea, otro concepto de política, pero para producir eso necesita producir otra idea de economía, pero para producir eso necesita producir otra visión de la realidad, y no tenemos que inventárnosla, está ahí, está en el pueblo, convivimos con eso, lo único que tenemos que hacer es empezar a hacer el giro hacia lo que siempre negamos, y eso tiene que aparecer en la constitución política del Estado, y la constitución política del Estado tiene que amparar eso para hacer viable y ofactible, no solamente esta otra visión, sino también esta otra política, esta otra economía, o sea, estamos todavía en los albores de una nueva idea de Estado, con una constitución que haga visible esto que la modernidad siempre ha hecho invisible, y por eso perdemos.